Dios le bendiga y Dios le bendiga otra vez más. Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Suscríbase y active la campanita. Estamos aquí porque por las redes circula un video que se ha hecho muy popular donde hay una sierva que está allí hablando, hablando, hablando en mucha lengua y está diciendo que ha tenido visión. Esa sierva le llaman Jenny Oré. Ella es de Lima, Perú, de allá de la persona del pastor John Aguayo, acuérdense. Ya sabemos la historia del problema que hubo, pero hoy venimos a hacer énfasis en ese video. Ya conocemos la historia que, o sea, el video actual fue cuando se congregaba en la iglesia del pastor John Aguayo, o sea, el buen pastor TV. Ya sabemos que hubo una división donde John Aguayo se fue para otro lugar, en una iglesia más grande, pero parte de la miembresía se quedó en el local pequeño que estaban y le cambiaron el letrero del ministerio del buen pastor y le pusieron asamblea de Dios y allí están. Ya inauguraron ese templo y eso hubo, o sea, fue abarrotado de personas. Eso se llenó por todos los lugares. Ellos, hermanos, no aceptaron irse para allá, para aquel lugar donde está John Aguayo, sino que se quedaron en la iglesia local. Claro que le cambiaron el nombre y allí están dando culto. Pero este video era cuando John Aguayo pastoreaba ahí, ese local ahí. Ahora se llama asamblea de Dios, ya no es el buen pastor, ahora es asamblea de Dios. Y esta sierva está profetizando. Y yo quiero que usted escuche, escuche lo que dice. Hay una paloma que vuela, Ribarazaya. Hay una paloma tan blanca, resplandeciente, Ribasei, que vuela sobre este lugar, sobre este espacio, Ricarabaiti, Ribarazaya. Y empieza, Ribai, Kirabarazaya, posar sobre tu cabeza, de cada uno de ustedes, Ribarazaya. Y aquella paloma es la presencia del Espíritu Santo, Ravai, Kirabaté. Y dentro de ti empieza un fuego, Ribarazaya. Ya sabemos lo que está diciendo en primer lugar la paloma. Esa parte yo la entiendo. Gloria a Dios. Esa parte yo la entiendo, la de la paloma. Claro que la paloma representa al Espíritu Santo. Pero tranquilo, vamos a seguir escuchando. Vamos a seguir escuchando. Oh, que tú no entiendes ni comprendes. Hay un fuego, Ribarazaya. Es mi presencia, Ravai, Tarabakei, Ribazaya. Bienaventurado, Ribarazaya. Por parte de la paloma, yo la entiendo cuando hable español. Pero cuando hable en lengua, ahí sí yo no entiendo. No tengo esa habilidad para interpretar lengua, pero si hay alguno de ustedes que sepa interpretar lengua, puede interpretarla. Ahora, si usted no la interpreta, pero conoce a alguien que sí sabe interpretar lengua, pues envíe este video a ver qué es lo que quiere decir en lengua. Claro, puede interpretarla y ponerle en la caja de los comentarios qué es lo que quiere decir en lengua, porque yo no entiendo lo que dice en lengua. Yo nada me entiendo cuando hablen español. Pero tranquilo, vamos a seguir escuchando. Que no han visto, pero han creído. Bienaventurado. Aquellos corazones Ribazaya. Están diciendo, bienaventurados los corazones, que ya eso lo entendemos, eso lo dice la Biblia. Que han creído, o sea, aunque no estén mirando, pero sí ya están creyendo. Pero ahora viene otra parte que usted tiene que escucharla muy bien, gloria al Señor. Vamos a seguir escuchando lo que ella dice. Dijo que hay un ángel delante, o sea, ahí en el pueblo. Vamos a seguir escuchando. Aquel ángel es el ángel Miguel Ricarabaiti, Ribanasaya. Aquel mensajero Ribakei, Tarabasei. Que viene a darte el mensaje de parte del cielo, Ribanasaya. Aquel mensaje Ribanasaya que te hará volver a mí, Ribanasaya. O sea, el ángel Miguel bajó en aquel lugar, pero viene a traer un mensaje. Vamos a seguir escuchando, vamos a seguir escuchando. Viene a traer un mensaje. Sabemos que es un alcángel. Aquel mensaje Ricarabasei, que te hará enderezar tus caminos. Ricarabaiti, Tarabasei. Aquel ángel tiene Ribanasaya y una espada en sus manos. El ángel, hermano, llegó a traer el mensaje, pero trae un espada en las manos. ¿Usted está entendiendo? Trae un espada en las manos. Pero tranquilo, vamos a seguir escuchando. Ricarabaiti, Tarabasei. Esa es mi palabra, Ribanasaya. Y en la otra mano Ricarabasei. Tiene un cántaro, Ribanasaya. Primero tiene, o sea, en una mano tiene una espada. El ángel, según lo que ella está mirando, la visión, pues ella es la que está recibiendo el rema. Yo no, yo estoy aquí para poner el video. El ángel desciente, viene a traer un mensaje para enderezar al pueblo. Viene con una espada. Me imagino yo que la espada la tiene desenvainada, porque ¿para qué va a tener la espada dentro de la baqueta? La espada seguro la sacó. La tiene en una mano, pero en la otra mano tiene un cántaro. Ya sabemos para qué cántaro, para sacar el agua. ¿Y qué va a hacer ese ángel con esa espada y ese cántaro? Pero vamos a ver, vamos a ver. Aquel cántaro Ribanasaya, Ribanasaya. Son tus lágrimas, Ricarabasquina. Ah. El ángel trae el cántaro. Ah, pues entonces el cántaro tendrá alguna agua. Pues esa agua, entonces sería la lágrima. ¿Usted me entiende? La lágrima del pueblo, diré yo. La lágrima del pueblo, diré yo. Sabemos que el arcángel, hermano, pelea por nosotros, por los intereses del reino. Ahí Ribanasquitarabasque, Ribanasaya. Están tus lágrimas acumuladas. Ah. En ese cántaro que el ángel trae, están las lágrimas acumuladas allí, de la iglesia. Bueno, usted si usted tiene otra interpretación, pero eso es lo que ella está diciendo. Usted me entiende. Primero decían del Espíritu Santo. Sabemos que es una paloma y se posa sobre cada persona. Luego viene el ángel con el mensaje, con una espada en la mano y un cántaro. Pero tranquilo, vamos a seguir escuchando. La lengua no la entiendo. Le estoy diciendo. No, bueno, no puedo juzgar, decir que esa lengua sería mentira. Le estoy diciendo que yo no la comprendo, porque yo tal vez, yo no tenga esa interpretación, o sea, esa, esa, ese donde interpretar lengua. Pero si usted tiene el don de interpretar lengua, usted puede interpretarla, y pues no ve la caja de los comentarios. Yo le soy sincero. Y te muestro, Rivarazaya, te hablo a ti, Ricarabaiti, y quita la baje, para que tú creas, Rivarazaya, para que tú creas, Ricarabaita, que yo soy real, Rivarazaya. Te hablo, Ricarabaiti, Rivarazaya, para que te deas cuenta, Rivarazaya, que yo soy un dios vivo, que estoy aquí, Rivarazaya, cuando tú pides, Rivarazaya, cuando tú me llamas, Rivarazaya, que estoy aquí, Rivarazaya, que estoy aquí, Ricarabaiti, que estoy aquí, Ricarabaiti, Bueno, la lengua no la entiendo, sigo diciendo. Ahí está, le dejé el video. Saque usted su conclusión. Ahora, si le digo que estas siervas, tienen buen testimonio, pero muy buen testimonio, que tienen ellas. Son siervas que verdaderamente, están apartadas para el Señor. Pero, se ha hecho notorio esto, en las redes sociales, de que reciben revelaciones, visiones, sueños, profetizan y cosas así. Pero, de que tienen buen testimonio, tienen buen testimonio, verdaderamente, allí en Perú. Son personas que verdaderamente, son de Dios. Ahora, en la profecía, esperemos que el Señor, hermano, nos esté hablando. Esperemos que el Señor, nos esté hablando, porque yo le dije a ustedes, que hay personas, que cogen esto, como algo rutinario. A cada rato, tienen una visión, un sueño. Ni Juan, el del Apocalipsis, tuvo más visión, y más cosas que ellos. Pero, yo, a esto hermano, lo dejo neutro. Opine usted, que usted dice. Que usted dice, no digo que una falsa profeta, tampoco. No, no la podemos considerar, como una falsa profeta, porque le estoy diciendo, que verdaderamente, son mujeres de Dios. Porque, el testimonio, que han tenido, hablan por ella, la evidencia. O sea, son mujeres, que han dado evidencia, de que tienen, de que se han consagrado, para el Señor. Por eso le estoy diciendo, no podemos ahora, empezar, en la caja de los comentarios, a tirar el insulto, porque son mujeres de Dios. Ahora, si usted no está de acuerdo, con ella, en lo que está diciendo, no está de acuerdo, pero no tiene por qué insultarla, porque aquí no se permite eso, en este canal de YouTube, que usted está tirándoles insultos. Pero usted puede sacar conclusión, también, que usted opina, bueno, no estoy de acuerdo, por ella, por contar cosas. Otro día, en sí, estoy de acuerdo con ella. O sea, saque usted la conclusión, yo entendí, parte de lo que habló en español, que vino el Espíritu Santo, y después llegó el Arcángel, pero la lengua, no entendí, no entendí la lengua, y ahí se la dejo, hermano, pues Dios le bendiga. Su hermano evangelista, Willy Pavel, de acá, desde República Dominicana, Ciudad de Santo Domingo, hermano, desde aquí para las naciones, evangelizando. Quiero decirles, hermano, que también yo me muevo, en campañas cristianas, sea donde sea, en los caceríos, donde quiera que sea, nos vamos a predicar el Evangelio, aunque usted me vea aquí sentado por YouTube, nosotros, predicamos en actividades, amén, pues Dios le bendiga mucho, Dios le guarde, y hasta la próxima, hermano evangelista, Willy Pavel.